¡Haya, haya, haya! ¡Sí! ¡Haya, haya, haya! Chicas, hola Cari, hola Anto, hola a todo el equipo. Ya estamos palpitando el partido de Argentina. Sí, yo también tenía que tener la albiceleste. Así que no los vamos a dejar sin ruralidad y turismo, ¿eh? Les vamos a dar una opción hoy de turismo de cercanía para que lo disfruten cuando quieran con la camiseta argentina. ¡Haya, haya, haya! ¡Haya, Haya! ¡Haya, Haya, Haya, Haya Ture! ¡Qué genia! Estás como nosotras. Todas las mujeres de la chacra estamos con la camiseta de la argentina. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Anita? Muy bien, pues sí, casi. No podía ser menos. Escuchame una cosa. Contanos qué nos traes hoy en Turismo y Ruralidad. Bueno, hoy les voy a contar que traigo imágenes de un lugar cercano, porque les quiero contar un poquitito de qué se trata el turismo de cercanía. Se habla mucho del turismo de cercanía, pero pocos saben de qué se trata. Entonces, como nosotros somos comunicadores y tenemos el deber y con orgullo lo hacemos, comunicamos y lo que hacemos es desglosar esta información. El turismo de cercanía es básicamente el turismo que uno puede gastar a no más de 150 kilómetros de su domicilio, o sea, en los alrededores. O sea, que vivas en la provincia de Buenos Aires, o en cualquiera de las provincias, o en cualquiera de los países límites, siempre moverte dentro de ese radio, de 100, 150 kilómetros. En Buenos Aires, el caso se extiende a 150 kilómetros, porque justamente nosotros tenemos un gran centro neurálgico, una gran capital federal, entonces nos tenemos que mover más. Y por eso, hoy elegí, de acuerdo a lo que es el turismo de cercanía, Uruguay. Que si bien ustedes me van a decir, pero vos estás loca, con lo que está Lola, ir a Uruguay, yo les voy a decir, escuchen porque les voy a tirar un par de tips para ir a visitar este país que es maravilloso. Uruguay es divino. Para los que no fueron nunca, les voy a decir que se animen a tirarse a Colonia a disfrutar un par de días. Está apenas 59,8 kilómetros de Buenos Aires cruzando por el río de la Plata. Y si se quieren ir con un viaje un poco más económico, pueden hacerlo desde Tigre, que van a tardar un poquito más, quizá una hora más, de lo que tarda el buque directo desde la capital, pero que van a hacer un viaje espectacular. Es muy linda la experiencia de conocer Uruguay, y sobre todo Colonia, este lugar hermoso que estamos viendo en imágenes, y que la verdad me ha fascinado verlo desde arriba. Agradezco a los amigos de Uruguay desde loalto.com que nos han prestado las imágenes, para contarles que hay muchos lugares, allí los van a poder ver, detallar y anotar, para poder visitar como son los lugares históricos, los bastiones, la Plaza Mayor, la Basílica del Santísimo Sacramento, tienen la Casa de los Suspiros, que tiene varias historias. La Casa de los Suspiros es una callecita empedrada, muy cortita, que apenas son 200 metros, que uno la puede caminar toda empedrada, viene embajadita desde Colonia hacia el río, y uno la camina por ahí, porque es un lugar soñado. Entonces uno cree que es la Casa de los Suspiros, porque cuando la recorres suspira. Bueno, dice la historia que en realidad es la Casa de los Suspiros, porque era donde bajaban los esclavos, que traían por el río y donde iban caminando por allí, suspirando, recordando, queriendo volver a sus tierras. O sea que se la puede ver desde los dos lados. Y bueno, y hacía un montón de lugares, ¿no? La Puerta de la Ciudadela, que son los restos de la muralla, que protegía la ciudad de Colonia, de los ataques por el río, que tienen la Casa de la Vallesa, el Museo Municipal, las ruinas del Convento San Francisco, que están junto al Faro. Y Colonia tiene esa magia que puede disfrutarse tanto de día como de noche. Y por otro lado, es una ciudad que para mí está dividida en dos. Por ejemplo, la parte histórica y lo que es el centro, que es muy chiquito de la ciudad, se puede disfrutar de una manera. Ahora, cuando te querés pasar a otro tipo de turismo, como si estuvieses en dos países a la vez, te vas a recorrer toda la Rambla. O sea, caminas por la Rambla, podés ir hasta donde está el final, que se encuentra el Paseo Real, el Real de San Carlos, que es la única plaza de toros que queda en pie, donde obviamente los españoles armaban las corridas de toros. Ya, gracias a Dios, eso aquí no existe. Pero la verdad es que es un lugar maravilloso para recorrer. Y el tip que les quiero dar es que se puede ir entre semana a Uruguay. Ojo, estuve viendo los precios. Para cruzar directamente desde Buenos Aires y me digo que en los buques más caros, aproximadamente, se pueden ir un martes, un miércoles y quedarse dos días o quedarse tres días, aproximadamente entre 12.000 y 14.000 pesos el pasaje de ida y más barato el de vuelta, 8.000 o 10.000 pesos. Así que ahí tenemos 20 o 22.000 pesos. Bueno, pensá que estamos yendo a otro país, ¿sí? Después tenemos hoteles, dos noches de hoteles desde 25.000 pesos para dos personas. No es caro y es una buena opción para escaparse tres días espectaculares. Háganlo entre semana y lo van a disfrutar muchísimo. Y me van a agradecer la posibilidad de, entre comillas, ¿no? Poco dinero, porque uno no se gasta menos de 100.000 pesos si lleva un fin de semana a cualquier lugar aquí en Argentina. Porque quizá esa misma cantidad van a poder conocer este lugar que es soñado, soñado, soñado. Y que, bueno, está incluido en estos sitios de turismo cercano que justamente se habló hace unos días nada más en la decimoprimer convención de turismo organizada por GEA. Es un grupo que, bueno, nuclea justamente a las agencias de turismo independientes. Así que, bueno, a disfrutarlo. Claro que sí. Y en la ruralidad y turismo. Una excelente propuesta como siempre, ruralidad y turismo. Anita Murature, imágenes que nos cautivaron. El relato de Ana con todas las oportunidades de visitar. Acá nomás cruzando el charlo como se decía antes que soy una señora mayor. Maravilloso. Gracias, Anita. Y como arrancaste, te pido por Dios que con tu voz que nos deja todos subnubilados te despidas. Yo humildemente digo, vamos, Argentina. A ver, con tu voz. Vamos, Argentina. Ahí está. Maravilloso. Gracias a la Murature, ruralidad y turismo. Esto es Chacra 360, el magazine agropecuario de los sábados.